En el video de hoy Merlina se ha vuelto loca y ha creado un ejército para destruir la ciudad Si quieres ayudarme a detenerla recuerda dejar un like y suscribirte Porque hoy acabamos por las malas de las Merlinas Ahora si, vamos por el video Si Que si Blanco, que si, que tenemos que salvar la ciudad, ya te estoy diciendo que no estoy loco Corre animal, corre Estoy corriendo, ya va, ya va y me vuelves a decir loco una vez ma Inútiles, ya están aquí Oye yo pensé que estuviera más adelante y que hace esta tonta aquí Blanco, esto está encima del cofre que me dejó el presidente para derrotarla Ya nos ganó Blanco, nos hizo jaque mate, ya perdimos, sin construir nada Y ahora que hacemos, tú, quita, déjanos construir Blanco, Blanco es Merlina ¿Tú crees que yo te voy a hacer caso aquí? Ay Dios mío, Blanco Color desabrido, eres un color aburrido, menos sería caso Aburrido a tu cara de ese color Uuuu Te dijo Blanquecina, color pesa Y que quieren aquí Acabar con tus planes malignos Cállate Blanco Blanco, que no, que no le podemos contar los planes Queríamos simplemente dar una vuelta por la ciudad Ver que había en este cofre Que nos lo habían dejado para derrotarte Cosas así Ah, creo que están muy equivocados Y los ha haber mandado el chafirufo ese, ¿verdad? No, 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 nos mandó el Dr. Chapatín El Dr. Chapatín Es mismo que canta y baila Sí A ver, baila como él A ver A ver A ver A la cadena Baila tu cuerpo, alegría, macadena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Par de bobos Es lo que me gusta Que les digo, háganlo Y lo hacen Así como esto Que se va alargando de una vez Vayan y construyan lo que quieran Porque conmigo no van a poder Este cofre es mío nada más Y no me van a poder quitar de aquí Pero Las cosas para construir están ahí ¿Te puedes estar, por favor? Ahí están los cosas para derrotarte Masacrarte Y matar tu ejército No No quiero Bueno, Blanco se intentó Vámonos Dale Con alegría Una pregunta ¿Qué dice en esto? Ven, ven, ven ¿Qué dice aquí, Blanco? Dice Suscríbete O te quedas calvo No puede ser Yo me suscribiría, ¿eh? ¿Y en la otra qué dice? ¿En la otra dice? Suscríbete O te quedas pelón No hice eso, Blanco ¿Qué te tocó? Yo sé que la leíste Yo sé que la leíste Yo sé que la leíste, Blanco ¿A dónde la leí? Tenemos que convencer a Merlina De que se pare Ese enorme trasero Del cofre ¿Eh? ¡Merlina! ¡Oye tú! Otra vez Mira, tengo Tengo una manzana para ti ¿La quieres? Es dorada Te da superpoderes Sí, te da superpoderes Y te pone el pelo divino ¿Pero va a brillarme? No No ¿Se te va a hacer más? Ok Mira, mira Pero, esperen Con una condición ¿Cuál? ¿Cuál? Se tienen que preparar bien Porque el ejército de Merlinas Va a venir por ustedes Y no van a estar listos para morir Nos vamos a preparar muy bien Somos demasiado Oye, ¿estás bien? Sí Uy Es mi risa maléfica ¿Qué no les dio miedo? ¿Se tienen que asustar? Un poquitico de miedo Sí me dio pelo de ti Sí, me dio pesar también de ti Ok, aburridos Rápido Sáquenlo y lárguense de aquí Bueno, está bien No se puede sacar Tiene que construirse aquí Porque es un montón Tenemos que construirlo aquí Sí, eso Bueno Voy a agarrar mi manzana dorada Ok ¿Te vas? Les voy a dar simplemente 10 horas Para que lo puedan construir No, no, no ¿Cómo que 10 horas? ¿Tú qué es que esto que vamos a hacer? ¿Qué tan épico? ¿No vamos a construir 10 horas? Dije ¿Estás loca? Dije 10 horas Tú sabes Nada, nada, nada Eso me parece muchísimo O viches o mueres Eso me parece muchísimo Nosotros lo hacemos en 5 ¿Sabes qué? 4 horas Oye Cállate Cállate No, no, no Yo ya estoy aquí Y ya estoy contando su tiempo Dije si te es tan fácil Que lo hacemos en 3 No, cállate Empieza a construir Tonto Está bien Rápido Empezamos a construir ¿Lampos? ¿No hicieron los estudiantes Hay bloques de diamante? Oye, pero ella se va a quedar ahí mirando ¡Lárgate, imbécil! ¡Lárgate, imbécil! ¡Fuera, imbécil! ¡Lárgate! ¡Lárgate, fuera! Te lo juro que escupo Me gusta que me maltraten Y me peguen Y me degollen ¿What? Eso Oh, qué bonito color Ya, construye, construye Ahí está Construye blanco Ahí está Tenemos que cubrir el cofre Nah, el cofre da igual No pasa nada Lo único que tenemos que hacer Es construir cualquier base segura Blanco Para poder destruir la merlina Y qué más seguro que la obsidiana Nada la destruye, ¿verdad blanco? Nada Es impenetrable Nada puede llegar y entrar a nuestra base ¿Me lo prometes? Claro Yo soy un constructo excelentísimo ¿Tú qué crees? Blanco Tengo un pequeño problema ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo aquí, blanco? Yo me estoy haciendo una cajita ¡Pero blanco! ¡Vamos a estar los dos en la misma! ¡Eres un... ¡Qué imbécil eres, blanco! Y por cierto Mira lo que acaba de pasar acá ¡No lo puedo quitar! ¿Qué? Aquí no hay nada Hay dos Mira, hay uno Hay un bloque ¡Ah, ese! Sí, ese, blanco ¡Eres muy fuerte! Claro, porque soy un oso Quiero tomar toneladas que este bloque Blanco, ¿qué opinas si venimos tu base con la mía? A ver Bueno, podemos hacer un pasillito Así Un pasillo Dale, perfecto Pero tienes que empurarle, blanco ¡Métele nitro, blanco! Dos mil años más tarde No, no, no Hay que meterle nitro Y... Y se hacen tres horas rapidísimo, blanco ¿Tú sabías, no? No Porque a mí me duele la manito No, no te preocupes Mira Ya estamos uniéndonos y todo, blanquito Mira, mira, mira Oye, mira ¿Qué? Está esto Mira A ver Se lo voy a ponerte una vez ¡Mira! ¡Uuuh! Armadura de diamante, blanquito A ver, me lo voy a poner Ahora sí quedó re facherito Y todo el mundo está dejando un buen likeazo Blanco ¿Y dónde ponemos la puerta? ¿Por aquí? A ver Yo creo que... Adelante va a estar bien Mira cómo quedó la puerta, eh, facherito Súper mega... No sé Desentrado Pero, pero, pero se ve fachero, eh A ver Está horrible Como tu abuele, blanco ¿Qué? Ya está preparada la puerta Ya está preparada las esquinas Y ya tenemos un lugar para donde Franco Tiro, tío Bien, bien, blanquito Bien Y veo que... Mira, mira, mira ¿Y sabes cuál va a ser el toque final? ¿Cuál? Hacer un palo en el medio ¿Un palo en el medio? ¿Para qué un palo en el medio? Sí, mira, así Un palo de esta manera A ver Así, así, así Y así ¡Ah! Esto intimida Esto intimida, Juancho Esto y más grande Es nuestra bandera, blanco Claro, es nuestra bandera ¡Ucha, mira! ¡Uh! La llamo... Falucho Oye, está buenísima ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Ya llegué! ¿Qué están haciendo? ¡Perdinútiles! ¡Qué cosa te voy a ver! ¡Eh! ¡Ey, oye! ¡Sal! ¿Qué? ¡Sal! ¡Sal de aquí, Pami! ¡Aquí van a terminar mi hermoso castillo! ¿Y qué lo están haciendo de mi color? ¡Wow! Tiene como un toque Me encanta El negro ¡No, no, no, no! ¡No! Este de las escaleras ¡Ah! Ya se traen la ropa como yo Ya vieron Andamos sin huele ¿Qué están haciendo? Pami, lárgate de aquí No, no, no No necesitamos Vete ¡What! ¡Ay! Yo les traía un huevo ¿Y nosotros para qué queremos esto? ¡Vete de aquí, Pami! ¡Estamos construyendo cosas de hombres! ¡Toma! ¡Viejos pedorros! ¡Ya me voy! ¡Está bien, chapa! ¡Sí! Ahora sí ¿En qué estábamos, Blanco? ¡Ah, sí! Estamos construyendo La mejor parte de todas El techo El techo Vamos a poner esto Para que quede forma de castillo Dale, dale Yo por este lado Y tú por el otro Dale, Blanco Va, va, va Y así terminamos más rapidísimo Dale, Blanco Dale, dale, dale Tú por un lado Y yo por el otro Rápido, rápido Rápido Ya acabamos de acabar Ya va a empezar, guacho ¡Dios mío, Blanco! ¡Mira esas mástiles tan grandotes! ¡Esas banderas! Tenemos dos palotes ahí Para espantar, Blanco Dos palos gigantescos Va a haber un tercer palo Chicos Si les está gustando este video Recuerden todo el mundo Dejar un like Y si les gusta Cómo quedó la construcción Suscríbanse en el canal de Blanco Que está acá abajo En la descripción Como Blancuzco Y también el canal de la Merlín Otra vez, Pami Ya la acabaron Ahora Ay, pero aquí A ver, déjenme subo A ver si me pusieron una tele ¡Pami, qué están haciendo! ¡Pero que no es mío! ¡Miren! Se parece a mi coronel Es mi castillo Muchas gracias, amigos No pensé que fueran tan buenos ¡Pami, lárgate! ¿Te puedes subir en esta? ¡E irte! ¡Ay, qué fe! ¡Uy, llora bien horrible! Y no vuelvas, niña llorona Por cierto, lee el cartel ¡El de la izquierda! Dice, a ver ¡El de la izquierda! ¡Suscríbete o quedas salvo! ¡El de la izquierda! ¡Déjenme aventar huevos! ¡Y el otro dice! ¡Si lees esto tienes poco pelo! ¡Ay, asqueroso! ¡Ya me voy! ¡Calva! ¡Calva! ¡Ay, se la comió enterita Blanco! ¡Ahora sí! ¡Sí, con patatas! ¡Perfecto! Ahora, Blanco, ¿y si aprovechamos estos dos minutos Para dormir un poquito? No es siquiera hacer un corte, ¿no? Solo quiero... ¿Dos minutos? ¡Sí, dormir dos minutitos! Tú duermes, yo me quedo vigilando Por si llegan Dale, perfecto Tú me despiertas por si hay algo, ¿ok? Yo te despierto con el sonido de la motosierra Así Ok, pero te vamos a saber que tenías una camita para ti Mira Es hecho con algodón ¡Uy, Blanca! Es hecho con algodón de pingüino ¡Uy! ¡Me encanta comer pingüinos! ¿En serio? Pues a ver Sí, son muy ricos Pruébalo un poquito a ver cómo se siente A ver, a ver, a ver Ya se pueden dormir inútiles Sí, claro Ay, estoy bien rico, ¿no, Blanco? Ay, ay, sí Y contigo al lado Ay Bueno, buenas noches, ¿no? Buenas noches ¡Corazones asquerosos! Blanco, 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 blanco ¡Nacos! Blanco, 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 blanco Hasta para eso están mensos A ver Hola ¡Juancho! ¡Blanco! Ay, ay, ay Cállate una comandana Manzanas, manzanas Cállate, tú, idiota ¡Juancho! Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me están llamando? ¿Qué pasó? ¡Ey, yo me toco! Para atacar a todos ustedes Bueno, nada más a ti y a Blanco Espero y estén listos para este complot Que está a punto de suceder ¡Juancho! ¿Qué está pasando? Mira ¿Están preparados? No, no lo estoy Esto está lleno de berlinas ¡Ay! ¡Me golpean desde afuera! Blanco ¿Cómo vamos a acabar con todas estas? No lo sé Súbete en mi mástil, Juancho En este Estamos acabados Estamos acabados Blanco Mira todo eso No puede ser Y vienen corriendo ¡Te van a golpear! Tenemos que acabar con ellas Vamos a armarnos hasta los dientes de Blanco Ven Vamos a armar Pues van a poder con mi ejército Como siempre les he dicho No me voy a callar Yo les dije Vivan o mueran Y van a morir No, mira como acabamos de fácil Exacto Vamos a acabar muy fácil con esta minigun Blanco, siento que tengo una pistolita para semejantes bestias ¡Ay! ¡Ay! Entonces no mueres ¡Toma, Bebel! ¡Muere! ¡Vamos a matar a la primera, Blanco! No, no, no Muere, Blanco Está muy difícil esto ¿Cómo vamos a acabar? ¡Yepedó! ¡Murió! ¡Murió la primera! Bien, Blanco Bien ¿No crees que estas armas le van a hacer algo? Sí, mira Ya me han matado a tres ¿Sabes? ¿Sabes qué? Dime, Blanco Yo, ¿sabes lo que creo? Que esta de acá sí les hace más daño ¡Pruébala! ¿En serio? Esa de ahí Mira, prueba Prueba con la de allá ¿Estás seguro? Sí, mira Prueba con la de frente A ver Ah Eh, Blanco ¿Seguro? ¿Está porque no se mueve? ¡Es inmortal! ¡No! ¡Es una merlina inmortal! ¡Golpea! ¡Ah! ¿Ya sé dónde? ¡Pégale a los pies! ¡Pégale a los pies! ¡A los pies! ¡Vamos a matar a los grandes! Todavía no terminan aburridos ¡Pégate! ¡También, Blanco! ¡Estoy matando a las pequeñas! ¡Estoy matando a las pequeñas! ¡Bien, Blanco! ¡Acaba con todas! ¡Acaba con todas! ¡Mira todas las que hay aquí! ¡Blanco! ¡Mira todas las que hay abajo! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? ¡Acá abajo! ¡Acá abajo, Blanco! ¡Hala, May! ¡No te preocupes, Blanco! ¡Yo creo que las grandes van a tener el problema! ¡Es verdad! ¡Ya, Blanco! ¡Se me están acabando la minigun! ¡Pásame! ¡Pásame minigun! ¡Pásame minigun! ¡Toma! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bien? ¡Espera! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Dámela! ¡Rápido! ¡Toma! 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 ¡Es que tengo otra! ¡Esa ya la firmé! ¡Te cubro por atrás! ¡Te cubro por atrás! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Voy matando, Blanco! ¡Voy matando! ¡Perfecto! ¡Pásame, pásame, 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 pásame! Blanco, ¿y si las atraes? ¿Y si las atraes o voy? ¡Esperame! ¡Te voy a romper de manzana, Blanco! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que me estoy preparando mentalmente! ¡Ah, me, 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 me! ¡Sí! ¡Yo estoy fuerte! ¡Oye, pero no te agotas balas! ¡Pásame más minigun! ¡Pásame más minigun! ¡Yo soy un oso extremo! ¡Toma! ¡Te doy la mía! ¡Cuancho, si no regreso! ¡Dile a Pamis! ¡Que la odio! ¡Uy, mucho! ¡Ya vuelvo! ¡Se lo voy a decir! ¡Dale, Blanco! ¡Dale, Blanco! ¡Sálvifíjate por el equipo, Blanco! ¡Dale! ¡Estoy matando muchas! ¡Estoy matando muchas, Blanco! ¡No te preocupes! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo bien, Blanco! ¡Están divertido ver cómo los matan! ¡A mí no me matan! ¡Tú cuállate! ¡Soy inmortal! ¡Blanco, no te preocupes! ¡Aprovecharé el lag! ¡Eso, eso, eso! ¡No te preocupes, Blanco! ¡Estoy aprovechando mucho el lag! ¡Aquí no vienen por mí! ¡Ay, no mentiras! ¡Sí vienen! ¡No se preocupes, Blanco! ¡Me estoy matando! ¡Me maté un montón! ¡Pero se me acabaron las balas, Blanco! ¡Coman plomo! ¡Merlinas! ¿Y la merlina original dónde está? ¡Estamos matando a todos sus clones! ¡No sé! ¡Está medio tonta! ¡Muera! ¡Aquí la vienes! ¡Toma! ¡Terminen aburridos! ¡Toma! ¡Toma, toma, minijón! ¡Toma! ¡Gracias, gracias, Blanco! ¡Ataca, Carmela! ¡Ataca, Juana! ¡Ataca, Juana! ¡Ataca, Juana! ¡Rápido! ¿No se debería llamar Merlina? ¡No sé! ¡Se llaman así de cariño! ¡Cállate tú! ¡Mátalas, Blanco! ¡Saca un arma, una bazooka o algo! ¡Mátalas, Blanco! ¡No, Carmelo! ¡Que no te maten! ¡Oye! ¡Oye, deberíamos de salir de esta radio tonta! ¡No hacen daño! ¿En serio? ¡Sí, mira, baja! ¡A ver, espérame, espérame al móvil, Blanco! ¡Esto, todo esto preparado para que no me maten! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Venimos por pan! ¡Venimos a matarlas! ¡Sí, dale, Blanco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenas, Blanco! ¡Te pusiste enfrente! ¡Te pusiste enfrente, tonto! ¡Te pusiste enfrente! ¡No pasa nada, no pasa nada, Blanco! ¡No pasa nada! ¡Tú cúbreme las nalgas! ¡Hay una chiquitita de atrás tuyo! ¡Hay una chiquitita de atrás tuyo! ¡Cúbreme las nalgas, Blanco! ¡Yo te las cubro! ¡Yo te las cubro! ¡Yo te cubro enfrente, Blanco! ¡Yo te cubro enfrente, tú cúbreme las nalgas eso! ¡Bien! ¡Matemola, matemola! ¡Estrategia 3312! ¡Vamos a meternos a la boca del lobo, Blanco! ¡Estás preparado para morir! ¡Yo no! ¿Tú sí? ¡Yo no, yo tampoco, yo tampoco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mis nalgas, Blanco! ¡Vamos a entrar! ¡Mueran, Merlinas! ¡Mueran! 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 ¡Se supone que me ibas a cubrir por detrás, Blanco! ¡Ya! ¡Ya te cubrí la nalga! ¡Mira! ¡Toma más! ¡Toma más! ¡Toma más! ¡Mirlinas! ¡Acá te dejo más, Merlinas! ¡Perfecto! ¡Ahí tienes! ¡Mirlinas! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Sólo tengo tres! ¡Sólo tengo tres! ¡Sólo tienes tres! ¡Tengo cuatro, tengo cuatro! ¡No te preocupes, Blanco! ¡Pues ya no nos quedan más, ¿sabes? ¡Vamos! ¡No nos quedan más, Blanco! ¡Todavía no termina! ¡Muere! ¿Por qué debería correr? ¡Se las estoy matando! ¡Porque las tontas y hay muchas! ¡No, no te preocupes, las estoy matando! ¡Las estoy matando! ¡Estas son las Merlinas, son inmortales! ¡Hay muchas, Blanco! ¡Hay muchas! ¡Muere! ¡Muera, Merlinas, muera! ¡Ay! ¡Encontré la original! ¡No! ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Está corriendo por ahí! ¿Dónde? ¿Es esa? ¡No, es esa de allá! ¡Mírala que corre por ahí! ¡Mírala, ya! ¿En círculos? ¡Sí, esa! ¡Es esta! ¡Ataquen! 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 ¡Se ve ridiculísima, ¿no? ¡Sí, mira! O sea... ¡No que podíamos! ¡No que podíamos! ¡Oye, Merlinas, estás poniendo más! ¡Merlinas, si la estaban matando! ¡Al instante, ¿sabes? ¡Oye, Merlinas, ríndete! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Eso no se va a acabar aquí! ¡Es mi momento de levitación! ¡Y me voy a ir porque esto no va a terminar aquí, pardín, útiles! Entonces no es... Yo creo que ya acabó, ¿no? Ya acabamos con todas tus meninas ¡Sí, ya se murieron casi todas! Ahí ya quedaron unas No, pero pues... Pero esto no va a terminar aquí, se los he dicho Estén preparados para la masacre que viene más adelante ¿Cuál masacre? ¡Acabemos con ella, rápido! ¡Muere! ¡Mátala! ¡Listo! ¡Así! ¡Uy! ¿Y qué es esto? No sé A ver A ver Blanco ¿Tú los tienes todos? No sé, pero tengo 54 diamantes Con esto nos podemos dar a Wichita, Canadá A vivir toda la vida ¡Vámonos! ¡Madre mía, vámonos! ¡Vámonos! ¡Por el otro lado, Blanco! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Desaparece, chicos! Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerde dejar un buen like A esto si les gustó este video También recuerden suscribirse al canal de mis amigos Que está acá abajo en la descripción Que me ayudaron a grabar este video También el de Merlina Recuerden también suscribirse al canal de Pamis Que ya casi llega a los 20 mil De Catanusa Que ya llega casi al millón Y de Blanco Que ya casi llega a los 30 mil Blanco, ¿te imaginas con 30 mil? ¡Ya sería un montonazo, ¿sabes? ¡Dios mío, Blanco! Con eso te compras un Ferrari Y me lo prestas a mí ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! ¡Muérete, Blanco! ¡Ahora sí, chicos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!